Esto es bárbaro, esto es un programa que le permite a todos los chicos del municipio poder pasar por acá, son módulos de dos horas, los últimos dos años de colegio y poder hacer orientación vocacional. A todos nos ha pasado, nos ha pasado de chicos que teníamos interés tal vez en estudiar tal carrera, tal vez en hacer tal otra. Acertar en el test de orientación vocacional es algo muy, muy importante. Puede significar que posiblemente la carrera en la que se entra, la carrera en la que se termina y que además esa es la carrera que te dé de vivir, la carrera que te dé la felicidad de poder estar trabajando en lo que vos querías y haber estudiado para eso. Bueno, hoy estamos acá en San Isidro, emplazando una de las seis ATM que tenemos recorriendo en diferentes distritos de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de poder brindar la orientación educativa y laboral a través de un test que hicimos gratuito, que hemos desarrollado el año pasado para que todos los bonaerenses puedan realmente saber y preguntarse qué quiero hacer, qué quiero estudiar en este futuro de trabajo que es tan incierto. Entonces, bueno, que tengan una herramienta concreta para ver dónde pueden estudiar, qué pueden llegar a estudiar y a partir de eso es que decidimos comprar estas seis aulas talleres móviles para que puedan ir recorriendo en diferentes distritos y aparte complementarlo con talleres de emprendedurismo, de gestión, de liderazgo, sobre todo herramientas blandas que son tan necesarias también para que adquieran nuestros jóvenes y estudiantes. Y bueno, acá pueden desarrollar, como ustedes ven en esta aula, diversos tipos de cursos. Hoy nosotros nos acercamos, le decimos, la provincia de Buenos Aires está dándoles esta oportunidad, aprovechenla y a partir de ahí que vayan armando su propio proyecto de vida con la ayuda del municipio, nuestro y de sus padres, obviamente.